de Titan Empire y nada, ya tenemos las 1000 gemas así que pensaba en comprarme otro obrero pero yo creo que no me voy a comprar otro obrero porque me está costando mucho recaudar la suficiente piedra para tener estos 3, o sea que creo que en un futuro me costará tanto que uno de estos no lo podré mandar a currar a un edificio de estos que costan 3 millones así que quedará libre y le mandaré a una mina así que lo que vamos a utilizar lo de las 1000 gemas va a ser para los Titanes que yo creo que no va a ser más rentable y nada, sobre todo porque tenemos 2 más, yo creo que en un futuro va a haber bastante más así que nada, lo vamos a meter aquí para conseguir un entrenador más de estos así que nada, lo vamos a meter a esto y a ver si por algún casual también se pueden poder no vale, solo son los niveles así que a ver, a lo mejor se puede un nivel de aquí lo va a mirar un momento, no vale, creo que en principio solo se oponen los poderes o a lo mejor es que no he pasado de nivel a esos Titanes y no he desbloqueado así deben de mejorar los poderes, pero en principio yo creo que solo se puede mejorar el nivel del Titan, pero bueno ya son 2 Titanes que se pasan de nivel, tenemos los poderes y demás que avanzaremos bastante más rápido, lo siguiente que vamos a ahorrar creo que ya no se pueden comprar, ah que se pueden comprar todavía, si hombre, va a comprar ya más entrenadores ya con eso yo creo que bastaría por esa parte y luego ya lo siguiente que vamos a ahorrar es para mejorar esto que son 2000 que vamos a atacar, porque si le doy ahí, ay no me han terminado los dragones nada, le vamos a meter aquí un poco de corazones verdes que siempre sobran y además llevo que tener que grabar y no he podido por problemas de conexión y demás grabar así que habrá bastante corazones verdes así que por esa parte no va a haber problemas y vamos a atacar a ver que tal y estoy atacando también en lo que es, vamos a atacar aquí porque también conseguimos recursos estoy de la guerra del clan, que no la traeré entera, pero estoy bastante picado y los recursos que conseguimos nos los dan igual, osea aquí lo único que nos cuenta es la experiencia y ahora mismo que la experiencia no nos sirve para nada, bueno aunque creo que hoy lo vamos a mirar, pero creo que si no era hoy cuando terminaba lo de la experiencia era mañana, osea que era ya más o menos por aquí y es lo que hay, y vamos a atacar aquí, que la verdad está bastante bien esto de, de la, de lo de la guerra del clan es porque aumenta la experiencia para lo de los cromos y para que me den más botella de esas naranjas y demás y no lo sabía y esto miran algún vídeo por ahí y lo pone, osea que viene bastante bien, por esa parte que por cierto tío siempre se me olvida los putos ítems de mejorar macho, es que siempre igual, siempre me digo, mejora los ítems, mejora los ítems, lo primero, mejora los ítems y nada tío, siempre se me olvida lo mismo y tengo ahí, ya veréis que tengo como doscientas botellas o una cosa así, que ya os digo yo que llevo bastante sin jugar y nada, por problemas de conexión y vamos, no he podido grabar, osea jugar, pues he jugado algo, pero claro, con lo de los coraciones verdes de semana me lo voy a gastar porque claro, como no sabía como, cuando se me iba a resolver el problema de la conexión, a lo mejor tardaba un día o tardaba 20, entonces a lo mejor llego, me pongo a grabar o me pongo a jugar con los coraciones verdes y me lo resuelven mañana y no me da tiempo a ahorrar, tardo más en traer el vídeo, ya sabéis que es bastante lío y nada, a ver si conseguimos todo, las tres estrellas, si no conseguimos las tres estrellas da igual, aquí con una estrella ganamos, pero claro, no depende de lo mismo para el clan, porque esto es un punto, cuanto más puntos consiga mejor, la verdad, así que en principio lo mejor sería conseguir todos los puntos posibles y hemos conseguido 361.000, que no está nada mal, que ya os digo yo que también se consigue bastante pasta, así que vamos a seguir mejorando aquí los muros, que ya veis que también lo llevamos bastante avanzado y vamos a seguir atacando, vamos a meter aquí, no, espérate, aquí, y vamos a conseguir, no, espérate, si es que esto también es la que os digo yo, está fatal, fatal, o sea, desde las actualizaciones está fatal, sobre todo para el tema, por ejemplo, de los titanes, tengo que meterla aquí a atacar, para que me termine en el este, creo que así no se pierde el escudo, no veis, no se pierde el escudo y así es la única forma de regenerarle los coraciones verdes, es que tocaron ahí, es la que os digo yo siempre, tocan historias con las actualizaciones, macho, que es que es ganar de joder, o sea, es que no es otra cosa, porque realmente pocas actualizaciones veo yo en estos juegos que mejoran algo, o sea, es que realmente hay problemas que siempre están en los juegos y no lo mejoran y joden a mejor cosas que van bien, tío, te lo digo de verdad, que es que yo no sé que empezar a esta gente a hacer las actualizaciones, esta gente y cualquier otra que hace los juegos, porque normalmente vamos, te he dicho ahora las actualizaciones, o lo digo de verdad, y se me ha vuelto a olvidar, tío, lo de las estas, lo de los sites, macho, es que soy tonto del culo, lo digo de verdad, me cago en la hostia, la idea es también terminar con las torres esta naranja, ya sabéis, como siempre, pues si terminamos con las torres naranjas, pues conseguimos, o sea, conseguimos como poco las tres estrellas, o no sé, terminamos con las torres naranjas, conseguimos yo creo las tres estrellas sin mucho esfuerzo y nada, pero si no como poco, una estrella, o sea, hay que conseguir una estrella, que ya hemos conseguido, prefiero conseguir cuantas más mejor, porque ya sabéis que más puntos, pero bueno, si conseguimos dos estrellas y seguimos avanzando, pues podemos atacar más, y bueno, a mí me dan mis recursos y esas cosas que me vienen bastante bien, vale, a ver, los ítems, los ítems que se me olvida, vale, vamos a meterle aquí al este, que ya digo yo, 281, o sea, que ya vamos a poder mejorar unas cuantas cosas, vamos a meterle aquí, y aquí más, vale, y aquí le podemos seguir mejorando en un futuro, vale, sí podemos seguir mejorando en un futuro, así que nada, a lo mejor si lo podemos hasta el nivel 20, porque este se queda en el nivel 20 y a lo mejor los ítems van igual, podría ser, o sea, no lo sé seguro, así que nada, vamos a seguir, vamos a meterle aquí la historia esta, a mejorarlo, y ahora le vamos a meter aquí, se puede atacar, vale, no se puede mejorar, aún no se puede, no se puede quitar los corazones verdes de, vamos no, tenemos que darle ahí a la ruleta esa para, para, para conseguir los corazones verdes que necesitamos para regenerar a los titanes, vamos a seguir atacando, y nada, ya sabéis el lío que tenemos que hacer es que primero tenemos que atacar como en el multijugador, no nos quitarle el spud y nada, me quedan 3 y terminaría esta zona, que es bastante importante la guerra de clanes de esto, ganarla, porque va por zona, a cada zona nos dan 2 copas, 2 copas, y como se gana una zona, pues por ejemplo, la zona del medio, yo que sé, van a intentar atacar ellos, ellos conseguirán a lo mejor en sus ataques en la zona del medio, 200 puntos, si yo, si los de mi, los de mi parte consiguen, consiguen, yo que sé, 300 puntos, pues lo conseguimos, no hace falta, o sea, no hace falta, eh, terminar con todas las aldeas que hay en la zona del centro, pero como comprenderéis, si has terminado con todas las aldeas, pues consigue más, 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 más puntuación, pues como pocas conseguir una estrella en todos, o sea, que eso da bastantes puntos, o sea, que viene bastante bien conseguir todas las estrellas que sean, que sean, vamos, todos los puntos que sean posibles, pero, pero lo que hay, así que nada, es lo importante de aquí, creo que ya no hemos conseguido una estrella, ¿no?, así que nada, nos ha destrozado esta naranja, y bueno, no nos ha venido mal, porque hemos recaudado bastante piedra, aunque sigo teniendo que recaudar más, porque quiero mejorar esta torre naranja, ya veis que este le he metido aquí a mejorar esto, porque no tenía pasta, estoy haciendo hace un poco de tiempo, para ver si puedo meter a este, en esas dos horas, al este, que me da mi que no, y lo voy a tener que meter por aquí, yo que sé, al este, a, a que esté media hora más, no perdiendo el tiempo, sino más entretenido en una cosa que tampoco me va a aumentar bastante, bastante el ataque y nada, y aquí os digo, aquí lo que hay que en un futuro quiero mejorar, que son dos mil gemas, y eso es lo que vamos a ahorrar en un futuro, tardará ahí como poco, yo creo que he tardado en esta, esta vez un mes o por ahí, en conseguir las mil gemas, así que no sé cuánto tardaré, pero vamos a tardar, no sé si un mes, pero vamos a tardar la verdad que bastante, vale, no podemos atacar ya con los dragones, podemos atacar aquí, y nada, también viene bastante bien cambiar un poquito, ¿no?, de, en vez de estar siempre atacando a lo mismo, que siempre es en el multijugador, la verdad viene bastante bien también cambiar un poco a lo que es el tema de, de lo de los clanes y demás, así que ahora atacaré un poco, o, ya veré, pues eso siempre depende contra el clan que te toque, porque hay clanes y clanes, o sea, hay clanes de estos de que dices, o sea, es que voy a atacar a todas las zonas, lo voy a arrasar, y otros clanes de estos de, o, ¿sabes?, es la primera aldea, y dicen, madre mía, que yo soy partidario, que hay una cosa que no puedo hacer yo porque no soy el líder, y no planeo lo que es el tema de, de las aldeas, pero yo una vez fui líder de un clan, de una vez cuando era de los bajos, y tú elegies, tú tienes las aldeas de tu clan, ¿no?, y tienes el mapa como de guerra, y tú elegies, pues aquí en la zona central, o sea, mejor yo que sé, tienes 30 aldeas, como mínimo tienes que poner en cada, en cada zona una aldea, o sea, eso como mínimo, y luego ya puedes elegir, pues es mejor que en la zona central haya 30 aldeas, que en tal haya no sé qué, yo soy partidario de primero ponemos las mejores, ¿sabes?, para que se quede la gente que no pueda atacar y pierda ya en la primera, y ya está, o sea, yo pondría, lo pondría así, para que no comas en aquí que la mejor aldea la pone en la última, así, yo le veo mal a la estrategia, no sé si será obligatorio poner en la mejor aldea la última o no, pero si no es obligatorio, la verdad yo pondría en la mejor a la primera, para que la tenga que pasar, ¿sabes?, y haya mucha gente que no pueda atacar, y esos son puntos que ganas, o sea, yo lo haría así, que no sé si se podrá, porque ya sabéis que como meten actualizaciones, historias y chorradas, yo en, cuando era jefe del clan, de un clan anterior que era mucho más pequeño, que estamos en liga bastante más inferiores, pues yo era líder del clan, y hacía eso, que yo creo que es buena, buena estrategia, pero aquí no sé si dejarán ya, porque claro, como meten tantas actualizaciones, tantas historias, o sea, mejor han cambiado su arregla, pero en un principio yo sí se podía, y de momento, pues para ser líder del clan no nos queda tanto, ¿no ves?, hoy más o menos, y bueno, hoy por la noche más o menos, se podría decir que es cuando van a terminar esto y no van a dar 400 gemas, que no nos viene nada mal, y para ser líder del clan, pues ya sabéis que como poco tenemos que ganar aquí a este, y nos queda la verdad, yo creo, no va a costar, porque vamos a hacer una visita y va a verle la aldea, que siempre me gusta cotillar, bueno, la verdad es que tampoco es mucho mejor que nosotros, bueno, la verdad es que, tampoco es que sea mucho mejor que nosotros, tiene mejor torre de mago y demás, pero por lo demás yo creo que estamos prácticamente empatados, vale, y nada, y eso es en un principio lo que os iba a enseñar hoy, y creo que no tenemos más sitio, no podemos mejorar nada, vale, pues nada, ya no hay nada más por hacer, la verdad, porque ya no, ya sabéis que tengo dos titanes que los que nunca ataco, porque siempre los utilizo más para ir a por los recursos, y la verdad, no me gusta traeros derrotas aquí a estos juegos, ya sabéis, y nada, y tampoco hay mucho más que contar, seguimos aquí con los muros avanzando, sigo mejorando, que ya sabéis que el objetivo de mejorar con los constructores es mejorar sobre todo lo que son las torres, esta, no me acuerdo como la llamo, sin torres, las torres, bueno, yo la llamo las torres naranjas y las torres azules, mi objetivo es eso, porque es lo que más reparte, sobre todo para que me quite con el tema este, de que me dejen de atacar, porque daros cuenta que, tampoco es que se lleven demasiado, pero es que claro, unos 82.000, otros 200, ¿sabes?, empiezan a llevar poco a poco que te roban, o sea, daros cuenta, en un día ahora mismo lo que me ataca, o sea, ahora mismo este, ¿sabes?, en un día, mira, ayer, jugas estos ataques, a daros cuenta que se dan una barbaridad de pasta, ¿sabes?, y eso lo tengo que, lo tengo que intentar remediar, porque si lo remedio y consigo que no me ataquen con tanta frecuencia, pues, tengo que atacar yo menos para conseguir los recursos y podemos avanzar mucho más, así que, ese es mi objetivo ahora mismo, más que avanzar a lo mejor, yo que sé, de ayuntamiento y demás, o poner aquí para conseguir más titanes, también mi objetivo, sobre todo con el tema de oro, es mejorar los muros, y los podemos seguir mejorando a un nivel más con este ayuntamiento, mejorar sobre todo la piedra, sobre todo con lo de la piedra, todos los demás edificios y demás, y nada, voy a cortar aquí, ya sabéis que es favorito, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.